La Organización Mundial de la Salud define salud como un estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Sin embargo, muchos sistemas de salud en el mundo están enfocados a que desaparezcan las afecciones. En este sentido, el psiquiatra Abdes Sharma ha ofrecido en el Colegio de Enfermería de Valencia una conferencia sobre el cuidado de la mente y el tratamiento holístico de la enfermedad y su aplicación por parte de los profesionales sanitarios. El estrés, por ejemplo, provoca muchos problemas de salud y cuando afecta a nuestro cuerpo tendemos a reflejarlo en los demás. De ahí a la importancia de cuidar la mente. Todo lo que trate de relajación, de sanar emociones, y creo que es muy positivo a todos los niveles, no solamente los que estamos metidos en salud mental, sino en cualquier conflicto o en cualquier situación. Creo que todo el mundo debemos saber gestionar las emociones. El día a día se puede aplicar, lo que pasa que primero nos lo tenemos que aplicar a nosotras mismas. Se trata de ayudar a la gente a que se ayude a sí misma, pero sin dejar de lado la parte científica de la meditación. En Brahma Kumaris nosotros pensamos que la mayor parte de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces la meditación ayuda a calmar la mente, a reducir la velocidad de los pensamientos. Si aprendemos a domesticar la mente y la mente influye en el cuerpo, hará que los órganos físicos estén más calmados y sean más saludables. Y como no nos lo creemos solamente porque nos lo digan, tenemos que encontrar bases científicas. Un pensamiento positivo que este psicólogo lleva años trasladando al gran público a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.